Joyería Jolie Hola, muy buen día. Mi nombre es Leonor Díaz y hace 8 meses conocí esta maravillosa empresa que asesora y ayuda a la mujer emprendedora. Con ellos, mi vida cambió. Me platicaron que Joyerías Jolie apoyaba a la mujer, así que solicité información para iniciar como vendedora independiente. Me dieron un paquete de joyería surtida de 30 piezas, sin invertir y con mínimos requisitos, con valor de 8 mil pesos y solo pagué el 40%. El primer mes logré ganar un poco más de 8 mil pesos como vendedora independiente y en el segundo un poco más de 10 mil. Rápido entendí y dominé este sistema de ventas y comprendí que podía hacer más, mucho más. Así que pedí y me explicaran cómo escalar a mayoristas y supervisar a un grupo de vendedoras que trabajaran conmigo. Me explicaron que siendo mayorista podía ganar por la supervisión de mis vendedores. El 15% del valor del paquete de la joyería que les entregué. Además, las ganancias que genere por mi venta personal. Si el paquete vale 8 mil pesos, el 15% sería 1.200. Eso se gana por cada vendedora, aproximadamente en tan solo un mes. Nuevamente Yoli me apoyó con crédito y dos meses después integré mi primer grupo. Éramos 6 contándome. Invité a amigas, vecinas, conocidas y a cada una le entregué un paquete de 30 piezas de joyería surtida. Y después, a trabajar todas. Con este grupo gané aproximadamente 6 mil pesos por supervisión, más mi venta personal. En total fueron 16 mil pesos. Y volvimos a iniciar un nuevo proceso. Éramos 9. Y mes con mes fui incrementando mi grupo de trabajo, haciendo crecer mi fuerza de venta y obteniendo mayores ingresos económicos. Actualmente, el grupo que superviso es de 24 vendedoras. Mi vida y la de mi familia en verdad ha cambiado. Se terminaron mis problemas económicos. ¿Y qué creen? Yoli me está invitando a que siga creciendo para calificar a nivel franquicia. Tendré mi propia oficina franquicia de distribución y todos los beneficios que lleva este gran negocio como es autorización oficial para uso de marca, adquisición del modelo de negocio a nivel franquicia preferencial, capacitación continua y asesoría del modelo de negocio exitoso con plan de crecimiento, fiscal, marketing virtual y publicidad institucional, asesoría para la adecuación de la oficina tipo y sistema operativo administrativo, asesoría para el manejo de la tienda web y vendedora virtuales, página web para reclutamiento de vendedoras, dos líneas de crédito para tener bien surtido y muchos beneficios más. ¿Te interesa? Búscalos, háblales, no te pierdas esta gran oportunidad.